Hola gente, en este vídeo os voy a hablar de uno de los avances científicos más controvertidos del siglo XX, la clonación de la oveja Dolly, y de por qué Dolly no nos va a ayudar a recuperar ni los mamuts ni los dinosaurios. Comienza FIFIPEDIA. Dolly es sin duda la oveja más famosa que ha habido en la historia, porque era un clon. Y de hecho, yo recuerdo cuando era pequeño que hablábamos un poco de la oveja Dolly y ni siquiera sabíamos qué es lo que había pasado con ella. El caso es que hace poco tuve la suerte de poder visitar el lugar donde está expuesta ahora, el Museo Nacional de Escocia en Edimburgo. Estamos aquí en Edimburgo y estamos al lado de la oveja Dolly, que también la llaman Disco Dolly por la plataforma esta en la que está girando, y es sin duda el mamífero más famoso de la historia. Bueno, el animal más famoso de la historia, porque fue el primer mamífero en ser clonado. Bueno, no exactamente. En el 52 ya se había clonado una rana, 44 años antes de la oveja Dolly. Pero las ranas no son mamíferos, así que no cuenta. Pero en el 84 se clonaron unos corderos. Y en el 94 unos ternelos. ¿Dolly fue una campaña de marketing? Obviamente no. Lo primero. Un clon es un organismo con el 100% del código genético igual a otro anterior. Un ejemplo típico son los gemelos, que comparten ADN de forma natural. Si tiene, aunque sea un poquito de ADN distinto al del organismo original, ya no es un clon. Para conseguir clonar a Dolly, lo que se hizo fue utilizar una célula adulta, que se sacó de las ubres de otra oveja. Lo que se hizo fue sacar el núcleo de esta célula, donde está todo el ADN, y después meterlo en un oocito, que es un óvulo sin madurar al que se le había quitado el núcleo. Esto suena fácil así dicho, pero no lo es. Antes de tener éxito con Dolly, se perdieron 276 oocitos. En los mamíferos clonados con anterioridad, la célula a la que se le había quitado el núcleo no era adulta, sino que provenía de un embrión que aún no se había terminado de formar. Y este fue el gran avance. Sacar las células de un organismo adulto. Evidentemente, un caso así no iba a estar libre de polémica. Tanto es así que un montón de gente decía que estábamos jugando a ser dios y decía que se iban a empezar a clonar humanos con todos los problemas que puede haber con eso. Spoiler. No ha ocurrido. Pero sí ocurrió una cosa que a los detractores de este experimento con Dolly les vino muy bien. Dolly desarrolló artritis con 5 años y se murió con 6 años de una enfermedad pulmonar, cuando las ovejas de esa raza viven 10, 11 o incluso 12 años. Claro, lo primero que se pensó fue que estas enfermedades estaban relacionadas con el hecho de ser clonadas. Luego se supo que la enfermedad pulmonar era vírica, que no tiene ninguna relación con el hecho de ser un clon. Pero ¿y la artritis? ¿No es más típica de animales viejos? Lo que se pensó en su momento es que Dolly tenía más probabilidades de tener un problema así porque su ADN era más viejo. Nuestros cromosomas tienen en los extremos lo que se llaman telómeros. Conforme las células se replican, estos extremos se acortan y esto se ha visto que está relacionado con el envejecimiento. Como el ADN de Dolly era una oveja ya adulta, su ADN tenía 4 años más que ella. Pero la ciencia sigue avanzando, es lo bueno que tiene. Y en 2005 se hicieron 4 clones de Dolly para comprobar si desarrollaban artritis de la misma manera. Si su ADN era más viejo que ellas, esta vez tenía que ser mucho más grave porque ya eran el clon de un clon. ¿Y qué ocurrió? Efectivamente, no desarrollaron artritis de manera anormal. Así que la enfermedad de Dolly no vino por el hecho de ser un clon. Lo mejor es que a pesar de la polémica y todos estos problemas que hubo al principio para clonar a la oveja Dolly, ahora la clonación se ha normalizado lo suficiente como para que haya empresas que se dediquen a clonar animales. Como por ejemplo una empresa que clona caballos de carreras para seguir utilizándolos como sementales, o incluso una empresa que clona gatos domésticos. Sí, hay una empresa que te clona el gato para que tenga una nueva vida a tu lado. Pero no todo es genética. El clon de tu gato puede no ser idéntico a tu gato. Si recuerdas el proceso, lo que hacíamos era sacar el ADN, meterlo en un óvulo inmaduro sin núcleo y después en un útero. Pues resulta que el aspecto del gato depende en parte de cómo pase el embarazo dentro del útero. Así que aunque tenga genes idénticos, sus manchas pueden no serlo. Esto es por una cosa que se llama epigenética, pero si lo explicamos en este vídeo os juro que se eterniza y todavía no hemos respondido una pregunta. ¿Por qué no vamos a poder clonar un mamut? Pues precisamente por una parte del proceso que hacemos. Implantar este óvulo en un útero. Porque lo que hemos hecho con Dolly es implantarlo en el útero de una oveja. Pero no tenemos un útero de mamut en el que implantarlo, ni de una especie suficientemente parecida. Y esto mismo pasa con los dinosaurios. Pero este no es el único problema que tenemos con los dinosaurios. Evidentemente no tenemos un útero en el que implantar este óvulo que hemos conseguido. Pero es que tampoco tenemos una cadena de ADN que meter en el núcleo. Conseguir un ADN completo es muy complicado. Estamos hablando de que han pasado millones de años y necesitamos una cadena completa de ADN para conseguir un clon. Millones de años es mucho más tiempo de lo que aguanta una cadena de ADN sin degradarse. Así que es prácticamente imposible reconstruir una cadena completa para poder meterla en el óvulo y así conseguir nuestro dinosaurio. Pero bueno, siempre nos quedará el cine para imaginarlos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si crees que me he dejado algo por explicar sobre los clones, sobre la oveja Dolly, o que debería explicar mejor el tema de la epigenética, pónmelo en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado, suscríbete, dale like, comparte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y por supuesto, gracias por verme. Gracias por ver el vídeo. ¡Has conocido! ¡Vamos! Gracias por ver el video.